¿Tú crees en los fantasmas? Todo empezó cuando llegamos al faro. Mamá no lo terminó. ¿Podrías acabarlo tú? No me gusta este sitio. Hay algo extraño en él. Bueno, ya lo hemos hablado. Va a ser un tiempo. ¿Quién es ella? Parece una mujer. ¿Qué es esto? Te lo juro que no le he pintado. Entonces, ¿quién ha sido un fantasma? No hay algo raro. ¿Ya has tomado la medicación? Las pastillas no tienen nada que ver con lo que está pasando. Tu padre no opina lo mismo. ¿Y si tu fantasma es de carne y hueso? ¿Mamá? Te juro que vi a alguien. Procura descansar. Ahora el doctor te quiere subir la dosis. Te he hecho tanto de menos, mamá. Todo saldrá bien. Te he hecho tanto de menos, mamá. Te he hecho tanto de menos, mamá. Te he hecho tanto de menos, mamá.